Música Hoy vengo muy mal herido, me duele mi pecho por una mujer Olvidarla no he podido, aunque muy mal me ha hecho y me pondría a beber Que tristeza que he tenido, desde que se ha ido, intranquilo estoy Este dolor es muy grande, mi pecho me arde por su desamor Hoy me pondría a beber, sirva trago mi amigo Y seguro que hoy, de esta mujer me olvido Hoy me pondría a beber, para olvidarme de ella Si decide volver, no importa que me quiera El dolor que me ha causado, no se me ha borrado, tomando licor Eso es porque yo la amaba y nada le importaba, se fue y me dejó Si es que volviera algún día, no resistiría, creo mi corazón No se si me alegraría, o me arruinaría, ay válgame Dios Hoy me pondría a beber, hoy me pondría a beber, sirva trago mi amigo Que me quiera